El que te llamen a decirte primero que te ganas un vehículo, es difícil de creer. Me llamaron, empezaron a escribirle a mi esposa, a decirle que si su esposa era el feliz ganador del vehículo, entonces ahí ya fuimos reaccionando, ya dijimos listo, eso es cierto. Durante todo es pensar que es una bendición de Dios y pues que puedo decir gracias a la cooperativa. Son 20 años de estar afiliado a ella y es una experiencia bastante grata. Como lo he hecho siempre, desde hace 20 años, a familiares, amigos y conocidos, la cooperativa tiene tantos productos, son todos excelentes. La cooperativa de mi vida ha sido, me ha acompañado siempre en las diferentes etapas de mi vida, a nivel personal, familiar y empresarial también, ha sido excelente. Gracias a la cooperativa, gracias a esta campaña maravillosa del débito automático, porque qué más con tremendo premio, o sea, para cualquiera de los asociados, es excelente, es una bendición de Dios. Los invito a todos los asociados a activar el débito automático, a estar el día con sus obligaciones. Creo que Comeba, esto es una muestra, soy un asociado más, tremendo premio, gracias a Dios, gracias a la cooperativa. La invitación es a activarnos ya. Ser asociado para acá.